La voz de la señora de la canción Con una canción de Armando Manzanero María del Carmen Violet Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la cena de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la forma en que sonríes Adoro la seda de tus manos Adoro la forma en que sonríes Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro Esta se llama... Adoro No, María del Carmen Y cantó Adoro de Armando Manzanero Qué suerte tuvo Armando Porque pues yo no creo que tenga tanta calidad como otros compositores Y sin embargo sus tonaditas muy sencillas, muy fáciles, se volvieron muy, muy, muy populares Pues es que, sí son fáciles sus melodías, pero tienen su, o sea, cómo te puedo decir Su dificultad también tiene ese señor De alguna manera tú oyes esto bien sencillo y bien fácil, pero ya a la hora que lo estás tocando Luego dices, ay, como que tiene muchas trampas Tiene muchas trampas sus canciones, sí Hasta con orquesta Sí Le han cantado todos, todos Y hay otros compositores últimamente yucatecos, aquel, ¿cómo se llama? Luis Demetrio Sí Que tiene mejores canciones Y no ha tenido suerte No como Armando No, sí, como Armando Y bueno, y luego para rematar se le hacen en ritmo pegajoso los de Bronco, ¿no? Esta canción pega con todo Y después se le agarra cualquier cantante y hace sus conciertos Y también le va muy bien Ahorita está con Pancho Céspedes y siempre juegan con los nombres, ¿no? Porque pone Armando un pancho Buenos días O sea, siempre procura, ¿no? Jalar gente nueva, jalar gente ya conocida y cantar con ellos Y esta canción, este, tiene ya muchos años Estaba viendo yo en internet Que cuando subieron el video Estaban celebrando 50 años de la canción Ador Entonces Y no ha crecido el autor, ¿verdad? No, sigue igual, pero su canción cada día es más O sea, su producción de él, lo que él ha hecho Cada día es más grande, más importante Sigue con las chamacas Sí Desde siempre Que yo lo he conocido, mujeres muy guapas, muy altas Muy, pues, frondosas Sí Pero yo creo que también el éxito de él se basa en sus intérpretes, ¿no? ¿Cuáles son? Él tuvo unos intérpretes muy buenos Carlos Dico fue uno de los que, pues, hizo éxitos Sus canciones, esta de Adoro y la de No Con él, yo siento que se fue para arriba Y el apoyo que ha tenido con las telenovelas y todo eso Porque casi tres, cuatro temas de él han sido éxito de telenovelas Y yo creo que también en muchas canciones como que se ha sabido actualizar Porque no nada más tiene las que hizo anteriormente, sino actualmente Luis Miguel le ha grabado varias y muy padres, muy bonitas Tiene un programa de radio y un programa de televisión, ¿verdad? Sí Periódicamente No ha dejado de luchar No, y sigue activo, ¿no? Porque sigue con lo de compositores, está muy metido en eso O sea, es una persona que si no está componiendo, cantando, está haciendo otras cosas Y fíjate que tú te lo imaginas porque lo ves, bueno, yo alguna vez me lo encontré, lo vi Pues bajito de estatura, muy agradable, pero tiene mucho don de mando al señor, ¿eh? A la hora de hablar, se le nota el carácter, el templo Ah, sí, ese es el mismo don Claro, tiene un carácter Sí, sí, se quejan quienes lo tratan ya un tiempo largo Que tiene muy mal carácter Oye, quién iba a imaginar, era el que acompañaba la variedad en el Capri Él, antes de que lo conocieran como compositor Y ya después le dieron una oportunidad de empezar a cantar su música Y pues hasta él en sus éxitos cantando, él canta, la verdad Puede ser como compositor, no tiene una gran voz, pero se ha vendido bien sus discos Bueno, Plácido Domingo, Hacia Coros Sí, y Juan Gabriel anduvo de la seca a la meca, hasta el bote fue a dar Antes de convertirse en famoso Así muchos han tenido un origen muy tranquilo Parece que no rompen un plato Y luego viene el despegue Y pues yo creo que se supo también ir metiendo Porque yo escuché también en sus inicios a Armando Manzanero Pues era, andaba con diferentes cantantes y era así como ayudante Les ayudaba y ahí se fue acomodando, ¿no? Y le valió mucho que tocara el piano Porque se lo jalaban para acompañamientos, ¿no? Y ya de ahí pues empezó a despegar también con sus composiciones ¡Qué? ¡Qué? ¡Vamos a dos! ¡Qué? ¡Qué? ¡ρέale! ¡No